El Laboratorio de Procesos Costeros, la Boceano, cuenta con una avanzada tecnología que le posiciona como el principal centro de experimentación física de fenómenos marítimos en la región de Valparaíso. Dispone de un canal de oleaje de 15 metros de largo, donde es posible estudiar desde corrientes, oleaje y difusión de contaminantes, hasta el diseño de infraestructura y artefactos navales. En la Boceano generamos conocimiento de vanguardia para la ingeniería marítima nacional. Ven a construir resiliencia con nosotros en la Universidad Valparaíso.